Más cosas aquí Cocinando arroz Arroz con tres Con un poco, no mucho aceite De uva Para que sea Mejor Más cosas ¡Fachitis! ¡Pachitis! ¡Tienes por el que se les da, los de los que se les da. ¡Mira el relo en satorade, ¿sí? Onde están los baños, ¿no? ¡Vamos a hacer un fake tramo! ¡Oh! ¡Vamos a cerrar a cerrar! ¡Oh, me gusta por cincuatro! ¡All de los que se le da! ¡No, por mí! ¿Estás bien? ¡Esta es mi primera final! ¡No, por mí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi hija, Carlos, Miguel Antonio, Brian, todos mis hijos son muy amorosos ¿Qué es eso? ¿El todo? Es que se va a curar mi lunes ¿Qué es eso? Es going to rain tomorrow ¿Eso a como? ¿Y can you get to the blue? A saludo Get the fat one though I always go for the skinnier one, Brian The skinnier one has more seeds I cae, very good Salud, Bruno Salud Uh oh Ya can't swallow, you gotta chew it, you gotta chew it A-ha Si, 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 si si do la mayoría de la chewing, instead de la swallowing Ya Ya no nos pierdes Que... ¿Si hacer que más, si hacer que más de la chewing, si no nos suelte Ya nos tienen que llamar No, no, no. No, no, no. No, no. He gets a guy for lunch. He's like 10 a day. I didn't know what? Really? I get hiccups. Oh man, I was born with it. Got hiccups. I thought this was gonna like... I got water in my eyes too. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para que hiciste? ¿O no? ¡Ey! ¡Llí! ¡Llí,lí! ¡Llí,lí,lí,lí,lí,lí,lí,lí. ¡Para que hiciste uno teary! ¿Qué? 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 Es nada. ¿Easy word? ¿Llí,lí? ¿Llí,lí,lí? ¿Llí,lí? ¿Llí,lí,lí? ¿Llí,lí? ¿Cómo estás? ¿Llí? 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 ¡Llí,lí,lí,lí,lí! ¿Qué? ¡Llí,lí,lí! ¡Llí,lí,lí,lí,lí! ¡Llí,lí,lí,lí,lí! Solo voy con mi pena Asolaba mi condena Correré mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande Babilón, me dicen el clandestino Yo soy el quebrale, pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar Fantasman la ciudad, mi vida va prohibida Dicen autoridad, solo voy con mi pena Solaba mi coordena, correré mi destino Por no llevar papel, perdido en el corazón